Jóvenes, hay un aplauso para ellos, por favor, ¿dónde está el aplauso, Huaycán? ¡Qué hermoso! Me indica la banda, tres... Me indica, chicos, ¿sí? ¡Wow! ¡Qué lindo! Tres, dos, uno... ¡Sap! Y las palmas, ¿dónde están esas palmitas? A ver, el público hermoso, nos acompañen con las palmas. Y las palmas, y las palmas, que súbeme, que súbeme. ¡Uh! ¡Guayla, Perú! ¡Vá! Ashá! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y dónde están esos aplausos? A ver, Huaycal, ¡lo escucho! ¡Gracias! 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 Y esas palmitas ¿Dónde están las palmitas peruanas? ¡Vamos Huaycague! ¡Marilla Librasario! Se va preparando la agrupación Zuma Alpha 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 Maravillosa presentación En los 39 aniversarios ¡Arriba Huaycague! 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 Una presentación extraordinaria es esa palabra ¡Arriba Huaycague! para la historia y y una nueva generación llena de jóvenes, niños Grandes lanzantes que vienen volcán Muchas gracias chicos Quiero felicitar a la organización Un evento de lujo Gracias Gracias maestros Chicos muchísimas gracias De esta manera agradecemos al Centro Cultural Guayra Perú Este es un de noche y una tarde histórica de la tarde en estos de una inmigración política Gracias 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 A la banda show exclusiva Real Impacto Gracias 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 Gracias